Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Julio Julca, soy gerente comercial de COSAPI. COSAPI es una empresa de ingeniería y construcción, tiene más de 60 años en el mercado, tiene una presencia importante en varios sectores del país, es un actor clave como empresa de ingeniería y construcción y hoy hemos compartido nuestras experiencias y nuestra participación en el sector minería. Me ha encantado poder compartir en este evento de MINDER, estoy muy a gusto y muy agradecido. Qué bueno que se fomenten estos espacios entre clientes, contratistas y proveedores y considero que es un evento que debe repetirse constantemente. Muchas gracias.